Hay cosas especiales que traen las marcas estadounidenses y una de ellas, creo yo, es el conocimiento que traen. Ellas traen la última tecnología, traen los últimos mecanismos de buena gestión, de liderazgo. Se integran a la comunidad, en este caso la comunidad uruguaya, ayudan a la comunidad, ayudan a sus empleados. Cuando viene una compañía estadounidense, uno puede tener confianza en ellas, de que siguen las reglas y las normas uruguayas y las estadounidenses. Conocimiento, comunidad y confianza.